Goads left Que onda amigos de youtube yo soy Memox Y esta vez les vengo a traer Un video de como hacer a Esta pequeña dulce bebe Y tierna que todos han Esperado Que es Dory Esta pececita super tierna que ha salido apenas un trailer y que muchos ha dejado así de que ya quiero que salga porque el pez que voy a hacer es muy tierno así que empecemos con este video y los colores de plastilina que voy a usar son el color azul obviamente es de color azul cielo o color cial vamos a usar plastilina de color amarillo plastilina de color negro también vamos a usar plastilina de color morado que para sus ojos, luces y piernas y color de plastilina blanco bueno por empezar tenemos que hacer este vamos a empezar a hacer una agarrar una pequeña bola de plastilina de color azul, vamos a hacer una bola una bola de plastilina azul tiene que quedar muy bien hecha la esfera esta esfera de color azul después vamos a moldear un poquito aquí y darle un poquito de forma de pez como una gota de agua así para ahí bien ya que tenemos la gota vamos a empezar a hacer lo que son sus ojos pequeños enormes ojos que esos son los que atraen mucho de este de esta doria ahorita bueno vamos a asumir aquí con nuestras yemas de los dedos aquí ahí está ya ven lo que sigue vamos a poner estas aquí y luego del otro lado el otro ojo en color blanco ahí está después vamos a agarrar la plastilina de color morado aunque parece un poco rosa desde aquí veo pero yo lo voy a poner morado agarramos y aplastamos y se los ponemos muy como si estuviera visca ahí está bien luego del otro lado también ahí está como ven ya están quedando los ojos solo faltan poner color de plastilina negro color blanco color blanco igual hacemos dos bolas grandes de este tamaño y dejamos enfocar un poquito la cámara porque esto es el lugar que queden grandes aquí aplastamos tantito igual acá agarramos otra bolita de color negro como si quedara visca estado hoy porque creo que eso fue lo más tierno que sacaron aquí después lo vamos a poner el pequeño brillo de los ojos entre en medio de la negra y la morada ahí está bien y también aquí ahí está muy bien ya va quedando nuestra pequeña doris luego vamos a hacer las aletas agarramos plastilina azul aquí lo aplastamos un poco que quede triángulo pero plano un triángulo plano luego agarramos negro igual lo aplanamos una tirito así un pequeño gusanito y se lo aplastamos aquí y después el color amarillo color amarillo aquí y aquí ya que terminamos se lo ponemos aquí a un lado de bueno es la aleta y hacemos lo mismo del otro lado agarramos aplastamos hacemos un pequeño triángulo aplastamos después una bolita negra le damos forma como de un gusanito y la aplastamos lo ponemos y luego otro gusanito de color amarillo y lo volvemos a aplastar aquí está y ya que contamos todo se lo ponemos acá del otro lado de color amarillo y vamos ahora ahora a lo que es la cola nada más que no estoy viendo como queda la cola y ya vi pero antes tenemos que poner la tira negra arriba de nuestra tori agarramos una tira lo ponemos aquí lo ponemos aquí lo ponemos ahí está y del otro lado también aquí ahí está y luego esta lo juntamos aquí ahí están después después ponemos unas bolitas que es como no sé que sea realmente pero va en el peso hacemos varias bolitas de color azul y se los ponemos entre las dos tiras de clase de color negro aquí aquí y parece una especie de tipo poco pero bueno es un pez hasta el exótico realmente no sé como se llama luego agarramos hacemos un triángulo aplastado de color negro y luego le ponemos un gusano un poquito más grande así ancho a la cola esto es lo que es la cola alrededor y lo ponemos aquí ahí está luego falta lo que es la aplastamos un poquito aquí y vamos a poner lo que es la boca aquí jaja lo que pasa es pausar un poco el video bueno ya que no encontré palillos este voy a tener quizá este lápiz y pues vamos a hacer la boca vamos a ver aquí en medio y le hacemos una pequeñita boca así sonriendo porque nuestra Dory es muy feliz ahí está no presionamos mucho con delicadeza el lápiz ahí está y ahí está nuestra pequeña Dory no sé espero que ustedes si lo hayan visto si lo hayan visto y me acaba de llegar un mensaje y ahí está nuestra pequeña Dory de plastil bueno espero que les haya gustado y espero realmente que ya salga la película porque la voy a ir a ver con mi novia no sé eres un pez creo que voy a aprovechar de meterlo a la pecera yo que tengo un pez azul me gusta el color azul y yo creo que Dory es un excelente una excelente mascota bueno recomiendo que no vayan a comprar estos peces porque la verdad son muy exóticos y son de mucha mucho cuidado solamente compren los que realmente puedan cuidarlos o mantenerlos pero mejor no se los recomiendo bueno pues eso sería todo denle manita arriba si les gustó el video ya saben suscríbanse y si ven uno si ven la primera vez uno de mis videos pues este suscríbanse porque ya voy a empezar a subir videos voy a regresar porque ya voy a estar de vacaciones con muchos muchos videos bueno pues hasta la próxima bye